Es noche de fiesta y queremos montar la gorda hasta en el salón de su casa. No es que guapo, ya está, estos que me vistieron bien hoy. No es que vayamos a llevar la orquesta justamente hasta la puerta de su casa, pero casi, porque cuando esta gente se pone a trabajar, créanme que uno no puede pasarlo mal. Esta noche, nuestra guerra de cuentachistes, Don Miguel Cecilia, Maribel, Osquita Montero, y Don José. Chicos, esto es de ustedes. Mira, voy a decir unos chicos y unos grandes. Viene la niña llorando, la niña era una mujer, y la madre dice, mamá, estoy embarazada. Dice la madre, ay, mi hija de Dios, ¿dónde tendrías la cabeza? Dice, entre el volante y el radio, ¿qué haces? Mira, pero espérate, esto fue, esto fue un hombre que venía por la calle, le faltaba un nervoso, ¿no? Un posto de Lleoporbo por la calle caminando, con un móvil última generación, precioso. Y una que lo ve, dice, joder, con el móvil que tiene sentido, se lo voy a levantar. Dice, mira, si me dejo que me cojo en la titilla, me da el móvil, dice, no. Y si me cojo en la dos, dice, no. Y si dejo que me eche un quique, dice, bueno, el bóbo le eche un quique, la tía que la dejó está loca. Y ella camina, dice, hey, el móvil, dice, 6, 9, 5, 9, 5, 3. Esto que son dos pajaritos, una pajarita hembra y un pajarito macho. Y la pajarita hembra está encima de su rama, con su espejito y... Y pasa el pajarito. Y la pajarita... Siguiente día, la pajarita otra vez. Y el pajarito... Y la pajarita... Y el pajarito... Pasan así semanas y semanas. Y nada, y un día la pajarita... Y se ve al pajarito y dice... Pajarito. Y el pajarito. Y el pajarito. Bueno, esto es como decía aquí... El amigo Cecilia es dos en uno. Acabó cuando venía para acá, estaba escuchando las noticias, ha salido una noticia que... El director de la NASA ha anunciado un despido... De 75 trabajadores de la NASA, porque dice que no está la cosa para tirar cohetes. Mira, esto era... ¿No lo cogieron ese? Esto eran dos amigas que se encuentran... En una cafetería. ¿Qué pasó, Pili? ¿Cómo estás? Ay, ¿qué pasó, Pili? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estaba todo? ¿Qué pasa? ¿Que me voy a casar? ¿Que estoy nerviosa? ¿Me voy a casar? ¿Te vas a casar, chiquilla? Sí, pero estoy nerviosa porque todavía soy virgen. Cállate. Soy virgen, chiquilla. Y tengo miedo porque dicen que eso duele. Y le dice... Tú tranquila, mi niña, que eso es como un dolor de muela. Un dolor de muela, sí. Que te duele, que te duele, pero no quieres que te la saques. Pues yo tengo un amigo que vecino mío vive en la casa del Simba. Pues bueno, resulta que él y la mujer traquinían bien. Pero no hay forma que qué. Entonces, ¿qué es eso? Cogió, se fue a un médico de los pavos, de los caros. Agarró a la mujer, según llegó, le dice... El médico siente su traquí y su mujer aquí. Dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, aquel más bruto que un saco de martillo. Dice, pues nada. Que los dos traquiníamos bien, pero la jodida de esta no queda. Dice, bueno, ¿me trajo usted el RH de su marido? Dice la mujer, no, vinimos en el foro de mi cuñado. Dice, no, 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 no. Le vamos a hacer a usted un té. Dice la mujer, otra vez no haga café porque a mi marido el té no le gusta. Le hicieron las pruebas y los dos estaban bien. Pero le dijo el médico, dice, mire, usted se va a ir al lado de una playa de agua salada que verá como su mujer se destranque y verá como queda. Dice, tira tú para casa que yo voy a la empresa, cierro todo y media hora estoy en casa. Con el apuro el hombre, porque se diva de vacaciones y se presenta a la casa a los 15 minutos. Entra para irse, cariño, cariño. No contestaba nada y dice, coño, ¿dónde coño está la jodida? Sube para arriba, mira, cuando llega a la puerta del cuarto se quedó enfrenado. Porque la mujer no estaba sola. Estaba con el querido en la cama. No, no, no te rías, que no estaban haciendo lo normal, estaban haciendo el 69, estaban en Roscota o en el 5. Se quedan frenados, jodido, a que de la puerta dice, claro, ¿cómo coño voy a tener yo hijos? Si yo los hago y el cabrón este se los come.